Todos se rescatan cuando llegamos nosotros Hacen el RKT y son buenos pero no están Atentamente, la banda de los millones Que no le pinte ninguna Coqueta, ¿cómo te vas a poner esos llores que te aprietan? Pa' tu novio y pa' su perro tengo dos guías en croqueta Y si se ponen en algo también tengo una vereta ¿Qué es esta? Tú lo que hay una co-co-coqueta Toma, 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 toma Siete, dos, tres Yo rochísimo, loquísimo, lindísimo El cerebro voladísimo, tú ve que se está moñísimo Lo veo jugadísimo, yo al baile entro de cheto Voy chukísimo, diablísimo, pon un trago riquísimo Fuimos los primos Quiero una rochita solterita Yo me voy hasta abajo del culo La pongo, la saco La pongo, la saco Tú quieres la combi completa Coqueta, coqueta, coqueta Tú quieres la combi completa Coqueta, coqueta, coqueta Tú quieres la combi completa Ella me pide siempre, brutality Subiste arriba mío, insani Espera este momento, pa' darte todo el gi Baja del beat, dalo Vos fue más cebado con mate Derritito chocolate Escuchando Peter Remy Un queja de sustante Vos, desubicaste Que yo revisto el combate ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Atentamente La banda de los millones Demencia, locura Tú sabes De menores a full Quiero una rochita solterita Que mueva hasta abajo del culo Dale tu rita Que hoy se pica Y quiero que mueva a hacer Culo Quiero una rochita solterita Que mueva hasta abajo del culo Dale tu rita Que hoy se pica Y quiero que mueva a hacer Culo Montana Tira el sonido que le gusta a la vaganza Hacen RKT Y son buenos pero no están ¿Qué pasos tan asustados? Esta noche al club Llámala tu pompi Que se suba al bondi Fuma con cara de zombi Y si se preguntan por qué Es porque tiene una flower Ella en la pista la rompe La cadera que la parte Que la parte Que la parte La cadera que la parte Que la parte Que la parte Que cảo a la niña Mami Un gato que re-returre, re-zorre, re-mami rapo, rapo, rapo Pongo mis temas y le encantan A todo volumen hasta que los vecinos se levantan Rampa, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa A ellos les gusta moretar Rampa, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Jesucrante a la perra que más le mete Un gato que re-returre, re-zorre, re-zorre Rame mami rapo, rapo, rapo Me gustan tu bebé, mancita, tatuada, chivirica, puro, rapo, rapo Tengo a tu bebé, reto, rearraza, rearra, mami, rapo, rapo, rapo Me gustan tu bebé, mancita, tatuada, chivirica, puro, rapo, rapo No besito porque te eres mucha plata Zorra, te mira, zorra No besito porque te eres mucha plata Zorra, te mira, zorra Atentamente tu guacha Levanta la manita en el aire, muévela Y date una vueltita ligerita, ay mamá Que dale para abajo que te quiero ver gozar No pierdas este ritmo que yo te voy a enseñar Raca, taca, 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 taca Raca, taca, 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 taca Raca, taca, 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 taca Tu choba lo mueve despacio Coñerizo, salto de canso Mi compita anda en todo de calcio Bailando entre el humo de un paso Cuando quiera lo hacemos sin testigo Atrevido mi sonido Con la gorra me persigo Estamos lindos, estamos activos Ahora que estoy sonando Todos quieren conmigo Yo que soy la verdadera No compro pa' no entender Soy una websa que le gusta fumar En la calle no quiero Bacanear y bucatear Que toque los carros Que no sepa respetar Y tú que se pone el moño Le vamos a dar Raca, taca, 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 taca Taca, taca, taca Ando con vagos, piensan a hacer Raca, taca, 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 taca Raca, taca, 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 taca Esto es de zorra la perra que más le mete El que la pone a mover otra vez Me dice alejo vos sos una ternura Si, hasta que me agarra la locura Son los que tiran de a tu historia Perreo, 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 perreo pa' la gata Perraneo, perraneo, perraneo pa' la gata Perraneo, perraneo, perraneo pa' la gata Caz, 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 cazando fantamba Y tú no dio que re-fanta Sí, re-fanta Re-fanta, re-fanta Como le pegamos un asustón Porque andamos ready, ready para vos Sí, para vos Y para todo el que se meta A más de uno le sacamos la careta Yo la re-pinchó de la forma más discreta Si alguno salta va a saltar mi bandeja 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 Corra más rápido, no noto lenteja Oye, Rafi Y pa' que se acuerde Arranco con un chiqui con un par de lobas Tu guacha plancha el quiso cuando escucha el no va Rebota todo el roto guacho la mejor Bub, 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 Bub Demasiado, demasiado coqueta, 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 coqueta. Tu huachata conmigo la paso a valor, coqueta, coqueta, coqueta. Tu me encanta a abajo le gusta un periódico. Del año, coco del año. Del año, coco del año. Me escuchan los pibitos que andan en Chaparistado. No la corro del chorro, vos sabés la que hago. Yo vacilo con la curra, salta abajo con el trago, le robé la novia al teto, ahora ando conquistado. Del año, coco del año, del año, coco del año, con un par de billetes andamos todos re del año, estamos sumando cero, la envidia no hace daño. Del año, coco del año, del año, coco del año, me escuchan en la bicha y la usa el comisario, se la van a estar contando lo que hacemos a diario, se picó la noche, ahora están todos activos, buscando a esa gatita que le guste el peligro. Arranco con un tiki con un par de lobas, mi guacha plancha al piso cuando escuchan no vas, siempre corté casito, no compro con moda, por todas mismas balan, vos venís y te robas. Tengo que la gasto, no me pinta el soga, no cortamos una zarra, pegamos una rocha, la noche no te contesta que haces pegatolas, se pone loca cuando... Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guillet y calma. Que esta se enfala y se te ve todo, mi combo te luzó. Cuando siente el boom, 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 boom. Cuando vengo del sur, ella mueve el boom, 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 boom. Están sonando en todos lados, a cuenta mía, pero no hay auca. Un regaleteo, los pibes moviendo. Vamos reputino para la moto. Vamos los poteres con descalabotos. Putaquera. Ponete la putanera. Si eres culo, 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 culo. Y las primitas me llaman. Si eres culo, 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 culo. Y a todos ritmos, a ver. Estamos reputino para la moto. Todos los poderes corté el cacaroto. Yo gino tres penes, no salí en la foto. Ayer vino tu guacha, era mi copiloto. Salí tomando un saque en la foto, muta. Acá no pedimos permiso, tampoco disculpa. Tu guacha rejetada estaba de la nuca. Así que soy cuelita, si no le de cumbia. Ya habrá dinero. Mándale cumbia pa' los tours. No bajo ni con pata ni con porro. Llega la noche, la cinta me borro. Me pinta en las champetas, un raque de tus tetas. No te me hagas la cheta y pásame esa queta. Queta, queta, queta pasando. Todos los pibes y pibas chitalo. Y de Florencio Arela, es el no hay que resuena. Tu rival de teo, los pibes morendo. Que pinta en las champetas, un raque de tus tetas. No te me hagas la cheta y pásame esa queta. ¿Qué está, queta, queta pasando? Todos los pibes y pibas chitalo. Baila bonito 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 Gracias.